No, de estas fotos es grabación. ¿Grabación? Sí. Estoy grabando todas las águilas. Claro. Ahí está mi... ¿Dónde está la venita? ¿Dónde está la venita? La venita es la de la parte... Esta es de pal, tú. Acá está la vena. Acá está la vena. Ahí está la vena. ¿Qué se llama vena? No, venita. Vete a la perra venita. Ya, ya le puse la vena. Falta el otro perro. ¿Cuántos perros tienes acá? Dos. Dos más. El hijo de la negra. Había tres. Pero la otra se murió. Era el perro del hijo. Capita. Sí. Dice que no podía ver. Eso no. ¿Qué cosa es? ¿Yerroliza es lo de ella? No, no. No, no. Esa es el árbol. Es que está allá. Es Molle, ¿no? El árbol. Sí. Allá hay limón y uva. Allá hay uva. A ver, uva. Está lo mismo todo. Está lo mismo todo. Está ahí, a ver. Está ahí, a ver. Está ahí, a ver. Está ahí, a ver. Allá hay uva. Fílmate una uva, ven. ¿Ahí uva? ¿Ha salido? Sí. Ah, no, en el otro, ah. Está acá hay un poquito de uva. Ah, está chiquito. Acá, allá está, allá está. Ahí. ¿Se ve? ¿Lo vengo? Sí, ahí está. Ah, está. Este es el limón. Sí, tiene que ser más. Este es el limón. Este es olivo. Ah, no. Limón, sin limón. Me confundo. Está chiquito. Parecía al olivo, parecía. Está chiquito. Tiene que podarlo. Este es míster. Ahí está su fruto.